Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como dije era sincero, en tus ojos me pedí Que drope distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como Inés y Benidín Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es un mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Y más que nadie, ese ser feliz Vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobra en el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!